En San Juan la gente sabe que el dulce de membrillo de verdad es rubio y no lo confunden con el dulce de batata como la mayoría de los porteños que estamos acostumbrados a ver un dulce de este tipo, más de fábrica Bueno, ¿cuál es el secreto? Primero, elegir los mejores frutos Además de la selección, lo que es muy importante en el proceso es no esperar mucho después de la cosecha porque si el membrillo se oxida, pierde su color y sus características naturales Además de eso, los buenos dulces son justamente sin la cáscara, sin las semillas que es justamente eso lo que le termina dando el color más rojo, más parecido a la jalea Nosotros el proceso que utilizamos especialmente para el aceite es el proceso centrifugado donde solo se utiliza la aceituna, todo lo que es el carozo, la rama, todo lo que no nos sirve se va por otro costado y lo que llega a la botella es solamente bien de la aceituna El estar aquí y mostrar nuestros productos nos acerca no solamente al consumidor también a compradores mayoristas que se acercan, que saben que estamos que están las provincias y se acercan a buscar productos de origen, nobles y esa es la idea, ¿no? La materia prima es lana de llama, con lana de llama y lana de oveja también tenemos somos de una comunidad que se llama Jacimaná, que está en el departamento San Carlos, provincia de Salta, que la fabricamos entre varios artesanos, que es pura lana, lana, lana trabajada está bien trabajada, no tiene nada de fibra, ninguna clase de fibra, todo trabajo que hacemos se hace trabajo a mano, manualmente, es una comunidad grande que tiene 900 personas Gracias 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 Gracias